Bienvenidos a recetas y consejos por chef de Carossi Food Service. Mi nombre es Eugenio Melo y hoy día voy a cocinar para ustedes. Esta receta va a quedar instalada también en nuestro Instagram para que ustedes la puedan ver después también. Así que no se preocupen por tomar nota en muchas cosas porque después las pueden ver con toda calma también. Hoy día vamos a hacer una preparación maravillosa basada en la cocina italiana. Vamos a darle provecho al tomate, a la polenta y a los vegetales. Así que vamos a armar una deliciosa lasaña de polenta con vegetales asados. En primer lugar yo ya tengo andando aquí un caldo que si ustedes conocen en el fondo este producto se los presento. Esta es la maravillosa polenta Carossi. Este producto es un insumo que es una maravilla. Es una harina hecha en base a maíz que no tiene contenido en el fondo de gluten. Por lo tanto es un producto para las personas que quieren variar un poquito ese consumo de gluten. Pueden consumir este tipo de productos que son muy recomendables en ese sentido. Tengo un caldo hecho con verduras y leche. Este caldo me permite darle sabor a la polenta. La polenta es bastante neutra, tiene un sabor bastante suave. Aquí está el sabor fundamental de la polenta. Está justamente en esta ollita. Tenemos acá, estamos guisando básicamente, hirviendo, tratando de que tome temperatura. Un poco de leche y un poco también de caldo de verduras. Y aquí mismo vamos a ir agregando la polenta encima. Empezamos a agregar la polenta de manera de lluvia. Esta forma de agregarlo evita que se formen grandes grumos. Se fijan que todavía está muy líquida, pero en la medida que este maíz se vaya a ir cocinando, va a ir agregando textura y va quedando en algo bastante más parecido a un puré que lo que ven hoy día que es parecido tal vez a una sopa. ¿Cuáles son las proporciones de una buena polenta? Las proporciones de líquido por el producto. Es muy importante que la proporción sea cuatro veces el líquido por el volumen que tenemos de polenta. Vale decir, acá si yo voy a usar un cuarto de kilo de polenta, tengo que tener en líquido un litro de líquido formado, en este caso, por leche y caldo. Y muy importante, como les decía recién, que este líquido tiene que estar muy sabroso. Por lo tanto, este caldito tiene que estar ya sazonado, tiene que tener intensidad de sal. Es más, uno tiene que probar la sensación de que al probarlo está incluso un poquito salado, un poquito pasado de sal, porque al disolverse con todo el volumen de la polenta, esa intensidad de sal baja y queda bastante rico. ¿Se fijan? Esta polenta ya está lista. Esta polenta carosi tiene una característica, que se cocina muy rápido. Demora en cocción no más de tres minutos, porque básicamente la polenta es una molienda hecha de maíz, pero cocido. Por lo tanto, solamente lo que requiere es un tiempo de hidratación prácticamente. No requiere una gran cocción de mucho tiempo, en el fondo. Esta polenta demora aproximadamente tres minutos, como dice acá en el envase, que es un tiempo corto para lo que demora normalmente una polenta. Una vez que esta polenta ya está lista, vamos a llevarla a un molde, porque la vamos a llevar a enfriar ahora. Esta parte es muy importante porque nos va a ayudar a darle forma a cada una de las láminas que vamos a utilizar en nuestra lasaña de polenta. El primer secretito que les voy a contar. Vamos a moldarla en cualquier recipiente, a una budinera, lo que ustedes tengan, la verdad que sea algo plano, para que la polenta quede estiradita. Y para que desmolde fácil tenemos dos formas de hacerlo. La primera que les voy a enseñar es esta forma de poder aceitar la base de la budinera, repartir un poquito el aceite, para que después desmolde fácil. Si está aceitosa, no se va a chupar, no se va a pegar la preparación, y eso va a permitir que después desmolde muy fácil, cuando lo queramos sacar de este recipiente. Nos vamos con la polenta adentro. Y aquí viene otra cosa bien importante también. Tenemos que ser capaces de poder estirar lo más posible esto, para que quede lo más plano. Y aquí, con la cuchara un poquito húmeda, podemos ir aplanando para que quede bien lisa la polenta. Aprovechen de ir haciéndonos las preguntas que van surgiendo, y los quiero dejar invitados también. Bien, estos live los estamos haciendo lunes, miércoles y viernes, a las 4 de la tarde. Los tres días de la semana los estamos acompañando para darles ideas, ideas para cocinar a los emprendedores, a la gente que cocina también, con la capacidad de reinventarse para poder estar, atravesar estos días que son un poco más complejos para todos. Una vez que esto ya está listo, lo voy a llevar al refrigerador al frío. Y les voy a mostrar lo que sigue. Yo ya preparé la mise en place de la polenta, ahora voy a andar con la mise en place del tomate. Vamos a utilizar un producto maravilloso también, que utilizamos en las cocinas profesionales, y esto viene en un formato muy amigable para poder sacar un buen rendimiento. Este es básicamente un tomate triturado concentrado, que es un tomate que tiene una molienda y una cierta reducción, que nos permite economizar tiempo, nos permite economizar tiempo de reducción, nos permite economizar producto incluso, porque esto viene bastante avanzado. Tenemos acá sofriendo una cebolla, que la estamos cocinando con un poquito de ajo, y le voy a agregar acá este triturado de tomate. Esto es muy importante porque vamos a desarrollar una salsa. Esta es la textura que tiene el tomate triturado. Fíjense que es una textura bastante terminada. Ya yo les decía, nos ahorramos tiempo de reducción, nos ahorramos tiempo de cocciones largas, y con eso ahorramos tiempo, ahorramos gas, ahorramos personal y manos en una cocina que hoy día es muy valioso cuidar en ese sentido los costos. Vamos a agregar este tomate triturado para armar nuestra salsa de tomate. Vamos a agregar un poquito más de caldo. Y lo vamos a dejar esto que se cocine unos minutos. Voy a prender este fuego por acá. Ahí sí, lo vamos a dejar reducir unos minutos. No más allá de 8 minutos debiera reducir esta salsa, porque lo que quiero es que los sabores se concentren, se mezclen entre sí, se incorpore lo que le puse que es cebolla con ajo, más este tomate triturado y un poquito de caldo. ¿Y cómo le damos perfume? Lo vamos a agregar con dos elementos. Primero, una ramita de albahaca fresca, que es lo que les decía, este es el valor agregado que le aporta cada persona que prepara e interpreta esta lasaña. Mira, nos llega una pregunta bien interesante, que es si se puede hacer pastel de choclo con la polenta. Claro, se puede desarrollar una versión del pastel de choclo. Evidentemente, el pastel de choclo es la molienda de maíz fresco, de choclos frescos. En este caso, estos son choclos que ya están cocinados y que se hacen, se transforman en harina. Por supuesto que se puede sacar una especie de interpretación del pastel de choclo, sobre todo en los meses que no encontramos choclos frescos. Es una buena idea para poder hacerlo. Sin embargo, no es tradicionalmente un pastel de choclo, pero es una buena idea que creo que se puede transformar en esta capacidad de reinventarse y de aprovechar los recursos existentes en el fondo en cada temporada. Si nos damos cuenta que esta salsa de tomate está un poquito cítrica, un poquito ácida, por ejemplo, con esa textura, con esa acidez normal que tiene un tomate fresco, lo podemos regular o equilibrar con un toquecito de azúcar. Eso ayuda también. Ayuda a ir bajando un poco esa intensidad ácida o cítrica que tiene una buena salsa de tomate natural. Mientras tanto, nos vamos para este otro lado. Les voy a mostrar cómo hacemos una buena salsa bechamel, una rica salsa blanca, que también es un clásico en la cocina. Una salsa bechamel parte normalmente con lo que llamamos en cocina el ruf, que se hace mezclando mantequilla y vamos a calentar también la leche. Una salsa bechamel es una salsa cremosa en la cual vamos a pretender ligar un poco la leche con un elemento que le da sabor, que es la mantequilla, que le da suavidad y le da sabor y con otro elemento que le va a dar espesor y ligazón, que es la harina. Estoy haciendo media receta aquí, así que estoy ocupando 30 gramos de harina. 30 gramos de harina, para que tengan una idea, es una cuchara grande de harina, sopera, grandota. Y 30 gramos de mantequilla, proporciones iguales, mantequilla y harina. Y medio litro de leche en este caso, para agregarle esa textura cremosa que tiene que tener esta mantequilla. Mantequilla caliente, agregamos harina. Se fijan, se empieza a apretar un poquito esta harina. Y aquí viene uno de los secretitos que vamos a aprender en esta preparación, que tiene que ver con agregar primero los elementos fríos. Si agregamos nosotros los elementos calientes acá, empezamos a cocinar la harina muy rápido. No le damos tiempo a que la leche se disuelva dentro de la harina. Entonces, en primer lugar, vamos a agregar la leche fría. Y aquí vamos a cambiar a un batidor, que nos va a ayudar a disolver mejor esta preparación. Fíjense por acá. Y empezamos a agregar ya la leche caliente. Cuando ya disolvimos un poco la parte inicial, empezamos a agregar la leche caliente. Y ya mezclamos un poquito más enérgico para que se vayan disolviendo estos eventuales grumos que se pueden formar. Vamos a agregar la leche. Vamos a agregar los condimentos de una buena salsa blanca. ¿Cuál es la condimentación de una buena salsa blanca? No es moscada, es fundamental. La nuez moscada es un tremendo amigo de los sabores cremosos. Vamos a poner sal, que es fundamental que esté sabrosa. Y le vamos a agregar un poquito de pimienta también. Tenemos que dejar que esta salsa blanca se cocine aproximadamente unos 8 minutos. Me preguntan desde redes si debiéramos usar pimienta blanca o negra. Mira, la verdad las cosas, en general las preparaciones blancas, cremosas, ocupan pimienta blanca. Los pescados blancos, el puré de papa, las salsas de reducción de crema, la salsa blanca o de chamel. Sin embargo, a mí particularmente me gusta la pimienta negra y la ocupo en todas las preparaciones. Sabemos que eso que va a generar, que vamos a tener por ahí unas pequeñas cabecitas negras de pimienta metidas en la salsa. Pero el que sabe y entiende que esto es pimienta y le da un aroma especial, a mí por lo menos me gusta más tener esa presencia de ese color, pero tener además el sabor y el aroma que da la pimienta negra que es mucho más intenso a mi gusto. Les voy a mostrar cómo queda la polenta cuando ya se enfrió. Yo recién les enseñé un truquito de cómo ayudar a que esto se desmolde fácil. ¿Se acuerdan que aceitamos un poco el molde? Y aquí les voy a enseñar otro truquito, básicamente que es poner un film en la base de la budinera. ¿Se fijan? Son las dos formas en que esto se hace. Una es aceitando y la otra es cubriendo con un film, porque esto nos permite que se desmolde fácil. Fíjense. Sacamos la budinera y con esto sale súper fácil para poder ahora hacer las capas de la lasaña. Fíjense. Vamos a cortar. Perfecto. Ya está cortada y tiene una textura bastante lisa. ¿Se fijan? Y vamos a ir cortando las minitas delgadas con las cuales vamos a ir armando esta lasaña. Fíjense. Yo te tengo ya mi misanplas. Voy a mostrarles un par de cortes nada más para que vean lo fácil que es ya de cortar. Y esta polenta va a tomar el rol que toma la pasta en una lasaña común y corriente. Vamos a ir a empezar entonces ya a armar nuestra lasañita. Vamos a juntar los ingredientes que tengo por acá. Tengo lista acá una salsa de tomate. Tengo lista una salsa blanca que ya se cocinó el tiempo necesario. Y voy a utilizar verduras. Yo no estoy utilizando en esta lasaña carnes. No estoy utilizando proteína animal excepto la que tiene por supuesto la leche. Con eso estoy ganando en el fondo también en términos de ahorro. Estoy utilizando un producto de gran calidad gastronómica. La lasaña le gusta a mucha gente. Sin embargo me estoy ahorrando todo el costo que tiene la proteína animal que es más cara. La carne en este caso para no hacer una salsa. Y esto podría ser consumido efectivamente por todas las personas que son vegetarianas también. Y es una buena alternativa para ellas también. Aquí viene algo interesante. Si nosotros quisiéramos utilizarlo para un formato delivery, para un formato de venta para llevar en fondo. Tendríamos que en este minuto poder llevarla inmediatamente a un recipiente. Que después lo voy a mostrar como queda. Un recipiente que sea desechable para que la gente se lo pueda llevar a sus casas. Sin embargo si estamos haciendo esto para venderla porcionada. También podemos usar un recipiente, una budinera como esta o algo más grande que esto también. Otro secretito más. Acá tenemos una salsa bechamel que hicimos hace unos minutos atrás. Y fíjense yo la tenía cubierta con un film plástico. Pero el film plástico no encima sino tapando, tocando la superficie de la salsa blanca. Con eso que logramos. Que no se forme costra. Que no se forme esa natita que se forma normalmente en las preparaciones cremosas. Y que nos ensucia la salsa. Nos deja después grumitos en la salsa. Y al ponerlo en contacto se evita por supuesto tener esa capacidad. Vamos a poner acá el charón porque vamos a ir empezando a agregar ya en nuestra lasaña. En primer lugar para que no se nos pegue la polenta ni las verduras abajo. Un poquito de salsa blanca. Que es la base de esta lasaña. Vamos a agregar en segundo lugar un poquito de nuestra deliciosa salsa de tomate triturado que armamos ya. Y empezamos a agregar nuestras capas de lasaña hechas con polenta. Y aquí empezamos a reemplazar lo que hubiésemos hecho normalmente o tradicionalmente con nuestra pasta hecha con trigo. En este caso estamos haciéndolo con nuestra pasta hecha en este caso con polenta. Una persona nos pregunta por redes sociales por el grosor que tiene que tener la polenta. Yo les recomiendo que cuando la lleven a un molde el molde no sea tan delgadito, no sea tan bajo. Para que les quede un cierto grosor. Fíjense que esta que tenemos acá tiene un cierto espesor. Ya aquí estamos hablando que tenemos entre 2 a 3 centímetros por lo menos. Para que después las capas no queden tan finitas. Si no nos van a quedar pequeños bastoncitos. Y la idea es que tenga un cierto grosor para poder aprovechar ese tamaño también al momento de armar la lasaña. Ya, empezamos a poner verduras entre medio también. Vamos a poner berenjenas que las asamos al horno. Las verduras aquí la pregunta es abierta. Lo que quieran utilizar, lo que tengan en sus casas. No se compliquen. No me gustan las berenjenas, no tengo berenjenas. Puedo usar pimentones asados que tengo acá también. Aquí les quiero dar un dato también, un dato técnico. Un dato técnico que tiene que ver con la higiene. Cuando estemos manipulando productos ya procesados por completo. Pero ya pasó por la cocción. Y queremos productos que van a ir directo al cliente. Aquí es lo ideal que utilicemos guantes en este momento. Sobre todo en el momento que estamos viviendo. Por lo tanto voy a mostrar eso básicamente para que tengamos cuidado con esos elementos. Que tiene que ver con utilizar protección. Para que aun cuando el lavado de manos logre el mismo efecto. El guante me asegura que yo terminando esta labor desecho esto. Y evito todo tipo de contaminación hacia el producto que ya está terminado. Que se va a ir el cliente ya. Vamos a poner pimentones entre medio. Y vamos a ir jugando también con unas laminitas de queso. Nos va a ir ayudando a dar, cuando esto se caliente en el horno nos va a ir ayudando a dar cremosidad también. Y va a ir quedando un poquito más apelitosa. Porque al derretirse el queso por supuesto que ayuda a dar una lasaña mucho más jugosa, mucho más cremosa y más rica también. Otra capita más de salsa blanca. Y otra capita más de nuestra salsa pomodoro de tomate. Los zapallitos italianos asados. Vamos a poner otra capita más de polenta. Y de ahí nos vamos a ir al horno. Esta lasaña ya toma forma y la vamos a llevar a gratinar al horno. Vamos a poner un poquito de tomate solamente con la intención de que el tomate ensucie un poquito y no se vea esto muy blanco nada más. Algo así bien natural. Y otro elemento que ayuda a dar un buen gratinado y un aspecto visualmente muy lindo es el queso. Que vamos a usar en este caso. Queso parmesano. Se lo vamos a rallar encima con la parte gruesa del rallador. ¿Se fijan? Y va quedando... ...deatamente encima de la lasaña. Vamos a ir al horno con esto. Y yo ya tengo una lasaña lista en el horno. Vamos a desocupar un poquito acá para ir montando nuestro plato, ir emplatando ya que es la parte final de nuestra receta. ¿Se fijan cómo va quedando gratinadita nuestra lasaña? Y ahora me voy a preocupar de armar dos versiones para que ustedes vean que aquí hay dos alternativas de vender o comercializar este tipo de producto. Una de ellas es llevándola en algún recipiente pequeñito, por ejemplo como este, en el formato delivery. Acá tenemos una que la llevamos en un recipiente y le vamos a dar un poco de valor agregado a este producto para que no sea solamente la típica lasaña en este tipo de envases. Si no, nos vamos a arreglar para poder llevarla en un envase más bonito, de cartón, un poco más amigable con el medio ambiente. Incluso podríamos eventualmente ponerle una ensaladita acá al lado y ojalá un pocillito con aderezo. Si tenemos un producto al que podemos dar un precio superior al que si vendemos el producto solo. Ya estamos armando de un menú un poquito más completo. Y la otra versión, por supuesto, también es que la emplatemos con el producto ya caliente en nuestra casa y la llevemos a un plazo bonito con alguna decoración. Y le vamos a poner esto a una pequeña decoración muy simple, con unas hojitas de albahaca. Se fijan y desarrollamos fácilmente dos versiones de poder vender o comercializar o emprender con un producto muy simple, con un producto que ya conocemos hace mucho tiempo, la lasaña que está en nuestro ADN, que lo conocemos y lo comemos hace muchos años. Sin embargo, le damos una vuelta de tuerca a esto, aprovechamos la oportunidad para reinventarnos, para innovar, cambiamos la pasta por polenta y tenemos un producto rico y digno de aprovechar en nuestras cocinas. Estamos ya con el tiempo casi cumplido, felices de las personas que se conectaron hoy día, nos acompañaron. Hicimos una receta rica de lasaña con los productos que tenemos habitualmente en nuestra despensa y que podemos ir dándole una vuelta de tuerca para poder emprender, innovar y atrevernos a hacer cosas ricas. Que tengan, pueden visitarnos, por supuesto, para ver nuevamente esta clase porque va a quedar instalada en nuestro Instagram. Y los esperamos el próximo lunes con Nicolás Garate con otra receta maravillosa de Carosi Food Service. Un abrazo a todos, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. ¡Gracias!